Sí, el taller del año pasado fue muy exitoso, se ha dado en términos de la recepción de los estudiantes, les gustó mucho como se brindó el curso y bueno, este año nuevamente la fundación me dio el espacio como para volver a dar el curso. Y es sobre edición de video y cortometraje con Adobe Premiere Pro, el CS6 ante todo. Y sí, básicamente eso, ¿no? Se ve lo básico del montaje, algo de postproducción, pero lo que es propio del Adobe y sí, sí, en general todo lo que concierne a la edición. Bien, buenísimo. Ya están abiertas las inscripciones en fundación, así que la gente puede ir pasando para ver los días y horarios. Sí, 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 sí. El curso se da los miércoles de 16 a 18 horas y arrancaría la próxima semana. O sea, sí, sí, sí. ¿Y cómo están los cupos de gente? Y el último día que pregunté ya habían inscriptos, pero recién llegué hace un ratito, no sé cuántos hay. Bien, se pueden seguir sumando, no hay problema con los lugares. Seguro, sí, sí, sí. Hay varias computadoras. Es todo un salón amplio. Hay de 12 computadoras y creo que todavía no, calculo que no se ha llegado a eso todavía, a ese número. Bueno, y lo importante también es que los valores son valores accesibles, ¿no?, del taller. Sí, 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 sí. La información la pueden obtener directamente acá en la fundación. El tema de la inscripción y el curso dura dos meses y las clave son de dos horas y sí, básicamente eso. Bien, así que el año pasado fue un éxito. Contanos algo de algún alumno o alguien que ha estado en el taller que ha podido desarrollar, que por ejemplo tenía en deseo de aprender y pudo lograrlo con este taller. Sí, sí, hubo un poco de todo, ¿no? Había gente, había gente ya mayor que quería editar cosas personales, digamos, de su familia. Recuerdo mucho una mujer que editaba los videos de sus hijos, de cuando eran chicos y cómo iban creciendo y todo eso. También con una amiga se puso a hacer un video así medio experimental, o sea, la gente se interesa mucho, ¿no? O sea, es un poco jugar con la creatividad dándole algunas herramientas técnicas. Y otro, un estudiante ya mucho más joven, ya también con sus proyectos un poco haciendo como un clip, o no sé, seguramente tenía su cuenta de YouTube, o sea, como que la gente va explorando de acuerdo a cómo es su mundo, digamos, ¿no? Eso. Eso.